. Buenos días, Mario. Buenos días por decir algo porque no lo soy. Parece que para ti tampoco. Porque tienes mala cara. Estoy destrozada. He pasado una noche fatal, fatal. Es que no he conseguido pegar ojo. Ni un minuto. Pues ya somos dos. No creo que yo haya pasado mejor noche. Teresa, esto es un desastre. Ya lo sé, ¿a qué es un desastre? Ay, madre mía. Hemos perdido todos mis ahorros, todos los ahorros de los compañeros. Ay, ay, ay. Ya veo que lo que puedas sentir yo te importa más bien poco. Pero bueno, ¿por qué dices eso? Que lo que habéis perdido vosotros es el dinero. Que solo es eso, dinero. Yo he perdido la oportunidad de mi vida, el proyecto de mi vida, al que he dedicado todo mi tiempo. Y se ha esfumado de repente y no por mi culpa. Pero claro que me importa lo que te sucede. Vamos, es más, es que no me lo puedo quitar de la cabeza. Y si he venido aquí es para... pues para que nos apoyemos el uno en el otro. Y tratemos de encontrar una solución. Pues ya me dirás qué solución. Bueno, no sé. Ya se nos ocurrirá. Teresa, por favor, no seas ingenua. Para hacer algo se necesita dinero. Y que yo sepa no nos queda ni una peseta. A ver, esto que nos ha pasado es... es... es terrible. Pero si queremos encontrar una solución no podemos perder el ánimo. Que no podemos perder el ánimo. Claro. Teresa, tú eres de lo que no hay. Teo. 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 Teo.